¡Suscríbete al canal! Sí, ya, sorry, pero ya estamos aquí, hoy será un gran día. Ya, chiquillos, ¿pensaron en qué acá vivía nos vamos a meter? Tenemos tres opciones, Viña, Valpo y Quilpue. ¡Ya sé! Ya que estamos en Quilpue, podemos ir al estudio de Alex Lemus. Están los mejores profes, tienen N de actividad y se pasará muy bien, yo lo sé. ¡Ya, pues vamos! ¡Ya, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo vas a mejorar? ¡Suscríbete! 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 ¿Y se decidieron? Obvio que sí. ¡Ya nos decidimos! ¡Sí! ¡Suscríbete! Porque somos una gran familia. Porque llevamos más de 15 años en la escena. Estudio, Alex Lemus. Somos la nueva capital del strip dance en la quinta región. ¿Y tu, que esperas? Gracias.